Al living lo hemos invitado al doctor Jorge Berlafa, médico psiquiatra, docente universitario, jefe de medicina interna del nuevo hospital. Doctor, bienvenido. Buenas tardes, gracias, Vanina, por la invitación. Y lo hemos invitado porque usted participó de la elaboración de estas cifras que elaboró el Consejo Económico y Social que reflejan un poco lo que todos intuimos, ¿no? Que las redes sociales han impregnado la vida de todos y a todas las edades tenemos el recordatorio, ¿no? De las plaquitas que hablan de las cifras, del Facebook, del Twitter, del Instagram. Doctor, pero creemos su análisis. ¿Cómo influye esto en la salud mental? Porque recién, mientras estábamos en la pausa, charlábamos y usted me decía, ¿qué es lo primero que hacemos a la mañana cuando nos levantamos? ¿Y qué es lo último que hacemos antes de no dormir? ¡Mira el celular! Efectivamente. Y que en el celular tenemos todo. WhatsApp, todas las redes sociales. Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que aceptar es que el celular ya no es un teléfono, ¿no? Es un multimedio que en todo caso se puede usar como teléfono también. Pero ya es hasta impropio llamarle teléfono celular. Y en algunos casos es como hasta parte del cuerpo. Sí, 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 efectivamente, porque adoptamos un mimetismo funcional con el aparato que eso crea la dependencia. Es decir, en realidad el concepto de dependencia hay que aclararlo de esta manera, ¿no? Muchas veces se escucha esta expresión de decir, bueno, somos dependientes del teléfono celular. En realidad lo que hacemos es un mimetismo funcional. Nos mimetizamos funcionalmente. Empezamos a funcionar como si el celular fuese una parte nuestra y el celular funciona de acuerdo a cómo funcionamos nosotros también, ¿no es cierto? Aunque esto suene cibernético o digamos extraño. Y eso nos hace vivir en un universo de la inmediatez que tiene sus pros y sus contras. Efectivamente, como toda pauta cultural o que se impone culturalmente, empieza a influir sobre nuestra personalidad. Llamamos personalidad ese conjunto de cosas que nos caracterizan como personas y que caracterizan también nuestras relaciones con los demás. Estos medios culturales, la comunicación mediada, mediante las redes, valga la redundancia, de algún modo va transformando la subjetividad a punto tal de que hoy, la subjetividad de hoy no es la misma que la de hace 50 años atrás, cuando la mediación en la comunicación interhumana era diferente, ¿no es cierto? Entonces eso genera dos primeros efectos. El de la inmediatez es uno de los efectos. O sea, instaura de ese modo, así como permite la comunicación inmediata, va instaurando y transformando la inmediatez como cultura, ¿no? Como una pauta de funcionamiento cultural. Que a nosotros los periodistas nos sirve mucho. Ocurre un accidente, una protesta, la gente inmediatamente se comunica, nos manda periodismo ciudadano y uno tiene todo al instante. Exactamente. La inmediatez ha favorecido la vida en muchos aspectos, pero también ha creado otra cosa que es la intolerancia a la espera. La intolerancia a la espera, primero se produce la intolerancia al tiempo mismo, o sea, a la espera. Pero luego ese carácter intolerante se va trasladando a otras pautas de comportamiento y en algunos casos esa misma intolerancia genera la imposibilidad de la espera y la violencia misma, ¿no es cierto? Bien, sí, porque uno, claro, ¿qué hace? Manda un mensaje a alguien y tiene la posibilidad de ver el último horario en el que se conectó. Y uno espera una respuesta y no responde, ¿y qué pasa? Eso empieza a generar ansiedad. La ansiedad también se empieza a instalar como modo de funcionamiento. Entonces, quien tiene de por sí una predisposición ansiosa, ese problema de la intolerancia a la espera y la ansiedad que genera la espera de una respuesta incrementa esa ansiedad. O sea, en realidad cuando hablamos de los problemas de la comunicación mediada, no estamos hablando solamente de cuestiones psicopatológicas, no estamos hablando de enfermedades mentales, que en algunos casos termina teniendo esas consecuencias, pero en realidad tenemos que hablar primero de cómo va transformando la personalidad. O sea, cómo se transforma en una forma de producción de subjetividad, ¿no? Cómo produce subjetividad. Bueno, uno de esos factores... Entonces, subjetividad es la personalidad. Exactamente. Cuando hablamos de subjetividad, hablamos de los modos de la personalidad. O sea, que es ansioso lo torna más ansioso. Claro. La personalidad es... Se lo potencia más. Exactamente. Si alguien tiene una base ansiosa de funcionamiento, ya de por sí naturalmente, eso lo potencia más, lo incrementa más. Personalidad es, dicho en forma muy simple, los modos que tenemos cada uno de ser sujeto. Para consigo mismo y para con los demás, ¿no? Para con el entorno. ¿Éramos más felices antes cuando no teníamos redes sociales? ¿Estábamos menos estresados? Eran otros modos, Vanina. Yo creo que en realidad no hay que demonizar a las redes porque los modos de comunicación actual han cambiado la vida del mundo, la vida de la gente sustancialmente. Esta experiencia de comunicación, de transformación de la comunicación en estos últimos 30 o 40 años, realmente no solo nos ha cambiado como sujetos, ha cambiado el mundo. Y es la misma revolución que se produjo en el siglo XIX cuando la gente empezó a viajar en tren y a comunicarse por telégrafo, ¿no? Fue la misma revolución en la comunicación. Claro, pero ahora usted en el consultorio, en la consulta, ¿no? ¿Esto cómo influye? Porque uno a lo mejor pasa meses que se contacta con los amigos por WhatsApp o por el Facebook y no en el cara a cara, ¿no? Claro, bueno. El compartir. Esto condiciona también los vínculos y también establece, digamos, pareciera que estableciera una distancia, pero es una cosa paradójica porque a la vez que es distante es inmediato. Entonces es una cosa paradójica porque uno puede comunicarse en forma inmediata, ¿no? Prácticamente la comunicación es en tiempo real. Sí. Pero el contacto es cada vez más lejano y cada vez más distante. Claro. Esto también genera problemas de vínculo y la repercusión, tuviéramos que señalar qué trascendencia tiene esto en lo más, digamos, patológico, diríamos que es el favorecer la ansiedad, lo que decíamos recién, y las dificultades en los vínculos. Los vínculos se ven trastocados, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa también con la relación con el trabajo? Porque no se corta. No. A través de WhatsApp uno sigue conectado. Bueno, esto es muy funcional al sistema. El sistema de organización capitalista, neoliberal, postmoderno, posthumanista, exige que los seres humanos estén permanentemente a disposición de los sistemas productivos. Por eso que esto también es solidario a los sistemas de dominación cultural, ¿no? Bien. Doctor, muchísimas gracias por estos conceptos. Gracias a usted por la invitación. Hasta pronto. Sigue Ricardo Sánchez. Gracias. Gracias.